Si un día estás sin saber qué hacer Si un día estás con una mujer, estarás con tu indecisión Y tal vez solo y sin la solución, te diré lo que te pasará Oye, óyeme, óyeme a mí, óyeme a mí Es mejor que lo pienses una vez más Es mejor que ella sola por ti vendrá Dime por qué solucionas de allá Y tal vez debes de pensar Que quizás tú te encontrarás Más tan alegre en tu soledad Es mejor como ahora estás Oye, óyeme, óyeme a mí Óyeme, óyeme a mí Es mejor, dejarlo como está Es mejor y ella volverá Es mejor, dejarlo como está Es mejor y ella volverá Y yo no quiero que lo pienses más Lo que pase, pasará Y a descansar tu preocupación Y verás que si nenas igual No sé si me entiendes, ya no pienses Será lo mejor Y, y oye, óyeme, óyeme a mí Óyeme, óyeme a mí Es mejor dejarlo como está Es mejor y ella volverá Es mejor dejarlo como está